Yo creo que hay algo muy bonito que tenemos en esta presencia y se llama, cuando digo presencia, digo, con los diversos proyectos, los diversos pisos, el residencial, el proyecto de inserción social, etc. Se llama, yo creo, sabor a familia, sabor a hogar, espíritu de familia. Mira, a mí me gusta decir, porque lo creo, tengo un perfil personal que si algo no lo creo sinceramente, digo otras cosas, pero no digo lo que no siento y no creo. Yo creo que si algo tenemos en esta realidad y en esta presencia es justamente ese sabor de hogar y de familia que nos lleva a que no necesitamos vender nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!